Muy buenas, empiezo el primer DLC de Alan Wake 2 que está dividido en tres historias. En la primera, la camarera del Odier Diner debe salvar a su ídolo. Vamos con el episodio 1 de Night Springs titulado Fan Número 1. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Un fan. Su definición en el diccionario es admirador, seguidor de alguien o algo. A poco pede fanático. Lo que desde fuera puede verse como una obsesión o incluso como una locura, es algo totalmente distinto desde el punto de vista del propio fan. Ser un fan es una existencia feliz, llena de felicidad, que proviene de saber con total claridad del propósito de tu vida. ¿Y si ese propósito pudiera ampliarse? ¿Y si pudieras desmarcarte del resto y convertirte en la elegida de tu ídolo? La única capaz en de descifrar sus mensajes secretos. ¿Hasta dónde llegarías para salvar al depositario de tu obsesión en... La noche se levanta. Hoy, en Episodio de Culto, Fan Número 1. Pues menuda gracia. Me paso toda la vida deseando, esperando y soñando que ocurra por fin algo... Y... ¡pam! El destino aparece en la puerta como un cartero con un paquete que creías perdido porque lo pediste hace unos seis meses. ¡Ah! Pero... está bien. Si el destino tiene ojos profundos y una barba caoba terciopelada, no te importa de dónde venga. Pero el día no había empezado con tanta emoción. Comenzó como cualquier otro día para esta camarera pluriempleada defensora de Night Springs. Como siempre, el Night's Dinner era el local más de moda del pueblo, así que había trabajo a patadas. Vale, ya veo lo que va a pasar. O sea, lo que vamos a ver en estos DLCs, en estos tres capítulos, son tres personajes diferentes que están relacionados con la historia principal. Pero claro, no hemos visto lo que pasa con ellos. Y con estos tres capítulos vamos a ver lo que pasa con estos tres. Con estos tres personajes. El primero va a ser la camarera, que era la fan número uno de Alan. Y recuerdo que le ayuda... Alan contacta con ella. Y ella le ayuda. Así al final del juego. Y supongo que eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo le ayuda? Mira, es la camarera preferida del pueblo. ¡Aquí la tarta está que te... ¡Hola a todos! ¿Me pones otra tata de ese café delicioso que nadie hace tan bien como tú? ¡Claro! ¿Alguien más quiere que se la rellene? ¡Yo! Y yo, por favor. ¡Otro para mí, por favor! Y gracias. ¡Marchando! Voy a por la jarra de café recién hecho. Recarga el café y consigue la cafetera. No entiendo lo de consigue la cafetera. Mis corgis solo prueban la comida de este sitio. Ah, vale. Recoge la cafetera y... Y echa café a los clientes. Eso se refiere a recarga al café. Y opcional. Da un buen consejo. Aquí tienes el café. ¿Cómo te las arreglas para llevar la cafetería, tu refugio de aves y ese alucinante sitio de fans de los escritores y alquiadoras? Trabajo duro y talento. Trabajo muy duro. Pero también tengo un talento innato. Así, claro. No me extraña que los demás no estemos a tu altura. Nunca tendré tanto éxito como tú. No con exactitud o deja de compararte conmigo. No con exactitud. Con exactitud seguro que no. La vida no es como un acompañamiento de patatas. No esperes que nadie te regale nada. Vaya. Es duro, pero cierto. Gracias por decirme lo que necesitaba oír. Un placer. Vale, ese es el buen consejo. No. No se ha marcado. Por cierto, yo creo que esto no puede ser real. No creo que ella llegue aquí y la salud de todo el mundo y todo el mundo crea que es la mejor cabanera del mundo. Yo creo que esto, esta historia la está contando ella. Y se lo está inventando todo. Qué lástima que alguien de tu talento desperdicie su tiempo sirviendo café a don Nadies como nosotros. ¿Eh? No me importa. Esto lo está contando ella. Y todo esto se lo está inventando. Café caliente. He oído que han nombrado a tu club de fans de ese escritor el mejor club de fans del mundo. Enhorabuena. Ay, gracias. No fue fácil. Otra taza. Ojalá sintiera yo algo tan intenso como lo tuyo con ese escritor. Estáis hechos el uno para el otro. No, no, ya te digo. Todo el mundo tiene café. Volveré a colocar la jarra. Vale. Colocamos la jarra y... Me encantaba ser la exitosa propietaria y gerente de la cafetería más popular del condado. Pero no era nada en comparación con la pasión que sentía por el escritor y su descomunal talento literario. Su suave melena, sus labios como carnosa tarta de... ¡Tarta! Tengo que recoger los platos vacíos de las mesas. ¡Jopi! Platos vacíos. Aquí, ¿no? Aquí. El escritor vive en su mansión a las afueras del pueblo. ¿Por qué no vas a hablar con él? Ah, ah. Nos comunicamos a nuestra manera. Vi en las noticias que salvaste a todos los gatitos del ataque del oso. Impresionante. Gracias. Las clases de yoga dan sus frutos. ¿Participará el Neistainer en la competición estatal de tartas de este año? Pues claro. Será nuestra vigésima participación consecutiva. Mi cita de ayer fue un desastre total. Tú sabes mucho de relaciones. ¿Algún consejo para mí? Ah, claro. Pero antes, cuéntamelo todo. En pocas palabras. Me dijo que iba vestido como un monitor de gimnasio divorciado. Pero lo que importa es el interior, ¿verdad? Sí, la personalidad es lo más importante. Claro. Sé tú mismo y todo saldrá bien. Háblale de ese topo que tanto te preocupa cuando intentas dormir. Vale, lo probaré. Muchas gracias. No hay de qué. Ahora dejamos los platos ahí. A ver, ¿qué puedo hacer por ti? ¿En qué te puedo ayudar? Necesito que me recomiendes un libro. Tú eres la experta literaria del pueblo, ¿no? Tienes que leer el último libro de la trilogía policíaca del escritor. Tengo una copia en la trastienda. Saca la novela del almacén. Aquí. Noche de poesía beat en Night's Dinner. Poesía beat. Para fomentar la literatura en Night's Springs. Todos los viernes a las 8. Premio al empleado de la década. En reconocimiento por ser prácticamente la mejor en casi todo. Concedido a la camarera preferida de todo el mundo. Más le vale no doblar las páginas. Alor y al loro. Muchas gracias por acoger a mis 6 guacamayos. Sé que no das abasto con todos los demás pájaros enfermos de tu refugio de aves. Pero si alguien puede encontrar una cura para el lupus de las aves exóticas, esa persona eres tú. Con mucho cariño, una niña que quiere ser como tú algún día. Vale, es que todo esto tiene que ser más falso. Solo una cosa duele más que el amor. Volver a amar. El amor dolerá. De la escritora más vendida de Estados Unidos. A todos no llega la muerte. Por eso no quiere decir que no duela. La muerte dolerá. De la escritora más vendida de Estados Unidos. A un hombre le arrancan la vida. Quiere hacer justicia y a toda la ciudad le dolerá. De la escritora más vendida de Estados Unidos. ¿Quién es la escritora más vendida de Estados Unidos? Soy yo, tu escritor preferido. El que te habla en sueños. Estoy en peligro. Por favor, fan número uno. Solo tú puedes salvarme. ¡Caray! No te preocupes. Voy para allá. Mi amado escritor corría un grave peligro y tuve que ir a rescatarlo. Nunca me había enfrentado a un peligro semejante. Por suerte, tenía todos mis accesorios en la cocina de la cafetería. Vale, estamos en un sueño. Reúne tus accesorios de la trastienda. No ha dicho, bueno. No ha dicho en la cocina de la cafetería, aquí. Tiene que ser aquí. No es en la trastienda. Mis accesorios. No, no cierro. Todo lo que una chica necesita para ganar la batalla del amor. Ala, qué bestia la mujer esta. Coge la escopeta y el rifle. Mi fusil de caza de cerrojo con su hermosa culata de nogal. Letal y elegante. Ay, como yo. Mi fiable calibre 12. Automática. Circunstancias extremas requieren escopetas extremas. Ver cómo era esto. Estaba preparada para una cita en el pueblo con el peligro. ¿Cómo es esto? Ah, vale. El 1, tengo el fusil. El 3, la escopeta. El 2, las pastillas para curar. Y el 4, tanque de butano con fuga. Con boda de gas explosivo. Lánzalo y disfruta de los fuegos artificiales. Como en las pelis. ¿Cómo se cambia? Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Cómo era para... Equipar la ranura rápida aquí. Esto en el 2. Esto en el 3. Y eso en el 4, vale. Ahora sí. Dirígete al astillero. Entonces tengo... Este en el 1. Y este en el 2, vale. Hay algo más por aquí. Ah, mira. Esto conecta con... Por la parte de atrás. El astillero es por aquí. Será mejor que te des prisa. Ve por el astillero. Es la ruta más rápida. Era mi momento. Era mi momento. Mi oportunidad de salvar al escritor para que se diera cuenta de lo mucho que me necesitaba. Si eso no es amor, no sé qué puede ser. Nosotros nos encargamos de la cafetería. Aunque lo haremos peor, pide que nos encantan todos sus libros. ¡Hazlo por el bien de la literatura! Eres la única lo bastante dura y elegante como para salir. Iba a dejar atrás mi antigua vida. Como un cadáver hundido en un lago para que nadie lo encuentre. Nada se interpondría en mi futuro junto al escritor. Una camarera más un escritor para siempre. Vale, a ver, por aquí. Por aquí. ¿Quién diablos eres? No veo un mapa. No, aquí no. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Y por qué pareces una versión de marca blanca de mi escritor? No se te ocurra compararme con ese patán aficionado. Es cierto que soy su rebelde y descarriado hermano gemelo, pero... Bueno, nadie es perfecto. No sabía que tenía un hermano. Y pensar que siempre ha habido dos copias. Después de hoy ya no. Se acabó el escritor, los libros y vivir a su sombra. ¡Pero eres su hermano! Seguro que si lo habláis, descubriréis muchas cosas en común y lo arregláis todo en un periquete. Después podréis iros a vivir juntos y os visitaré para ver pelis y haré palomitas. Ya tuvo ocasión de ver pelis y compartir palomitas, pero decidió quedárselo todo para él. Es una pena. Ya conoces el dicho. Si no puedes unirte a tu enemigo, acaba con él. ¿Qué le has hecho? He encerrado al señor Don Importante en un lugar que nunca encontrarás. No te saldrás con la tuya. ¡Te lo impediré! Nena, tengo el apoyo de un ejército que detesta a ese mequetrefe casi tanto como yo. Están dispuestos a dar su vida con tal de que no escriba otra basura de libro. ¿Y tú qué tienes? ¿Tengo amor o tengo una escopeta? Tengo una escopeta. ¡Tengo una escopeta! Vale, tengo... Espera, ¿eso es una escopeta de verdad? Vale, admito que eso es... Eso no me lo esperaba. Pero da igual. No podrás detenernos a todos. Sigue el rastro del malote. Con la angustia de los libros de mi escritorio. Vale, ahora tengo que acordarme de cómo funcionaba esto. ¡Vaya! Tengo que recargar. ¡Vamos a poner un poco de una par! ¡Tambanes garantías! ¡Ah! 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 Se mueren, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Vale, ¿esto se ha acabado alguna vez? ¡No os interpongáis en mi camino! ¡Ah! ¡Pero qué os pasa, tío! ¡Ah! ¡Minales confusos no son interesados! ¡Ah! ¡Ah! Y se acaban. Ya pensaba yo que esto era... Eran infinitos y que tenía que salir corriendo. Me han dado varias veces y me han dejado medio hecho polvo. Vale, antes de irme voy a mirar a ver si... ...por aquí hay pastillas para curarme. ¡Oh, balas! Sí, hay de las dos cosas. ¿Ah? ¡Me aproveche! ¡Demasiado extraño! ¡Es... ¡Torpenoso! ¡Prefiero leer la caja de los cereales! ¡A ver si lees mi... ¡Ah! ¡No puede ser! Están insultando constantemente a Alan y a sus libros. No es verdad. Cuando suena esa música... ...por suerte, uno de esos haters había hecho un agujero en la valla. Ah, pues no. Cada vez que suena esa música... ...es que venían a atacarme, pero no. Sí, sí, ahí vienen, ya decía yo. Ahí están. ¡Más balas, ya! Nada, vacío. ¿Puedo subir? No, no me puedo subir al barco este. Bueno, pues sigamos, ahora sí. Antes había mapa, ahora parece que no hay. La moto del gemelo había dejado huellas en el barro. Gracias a mi famosa e infalible perspicacia, reconocí de inmediato el dibujo del neumático. El rastro me conduciría directamente a mi escritor... ...y a su captor. Mientras resolvía el caso con mi ingenio, me sentía como la detective protagonista de los libros de mi escritor. Solo necesitaba suministro ilimitado de café y anestesiar el trauma emocional que me había provocado la repentina muerte de mi marido. Son balas. Son cartuchos. Tengo un montón de cartuchos. Y pocas de fusil, así que... 249 cartuchos. Anda. Mejor usar la escopeta. ¡Más haters! ¡Ay! Vale, el problema de... ...de usar la escopeta es que cuando está lejos... ¡Ah, me dio! ¡Mira! ¡Ise insupa! ¡Mira! ¡No! ¡Me estáis perdiendo las formas por completo! El espíritu es un sabucero. He asesinado espinacas, así que no os pongáis chulitos. Qué pesado el que está ahí arriba. ¡A los silencios! ¡A los silencios! Vale, aquí es donde se podía grabar. Eh, ya no. Bien, me viene bien esto. Esto también me viene bien. Todos sus personajes. No os interpongáis en mi camino. ¡A los silencios! ¡Suscríbete! 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 Este es de los que corren. ¡Jamás había leído tal basura! ¡Escríbete! ¡Predecioso! ¡Tamanes talentitos! ¡Suscríbete! ¿Puedo ir por ahí o por aquí? ¿Por aquí es donde están las... ...la huella? Había dicho mi escritor que tenía un gemelo medio malo. Estaría esperando a la tercera o cuarta cita, a la luz de las velas, para confesar ese pasaje vulnerable de la dramática historia de su turbulento pasado. ¡Ay! Este hombre tiene más capas que una cebolla. No me acuerdo muy bien del mapa. Y no sé si han usado el mismo mapa. Yo creo que sí. Y por eso está aquí... ...el tronco... ...tapando lugares que no quiere que entre. Es por ejemplo aquí. No podía permitir que esos monstruos siguieran acosando a mi querido escritor con su negatividad. Me ocuparía de ellos igual que de los troles de mi página web. Pero a estos... ...los expulsaría. De por vida. De por?! Esto... Todas las lágrimas de todos los ángeles del cielo caían sobre la ciudad Ataviada con la lluvia a modo de mortaja Tenía un aspecto penoso mi ciudad Pero seguía siendo mía La sucia prisión a la que yo llamaba hogar Había venido por un motivo Joe Balas Capone Estaba dentro bebiendo champán y despilfarrando su dinero sucio Mientras yo fumaba bajo la lluvia un cigarrillo empapado Pero eso era irrelevante Lo único que importaba era que yo sabía que a Balas le esperaba una mala noche Y él ni se lo imaginaba Pero aún se hizo esperar Cuando Balas salió dando tumbos por la puerta trasera Ya me había acabado el paquete de cigarrillos Salí de entre las sombras y me coloqué junto a aquel patético ser humano ¿Cuánto tiempo Joe? Balas alzó la mirada Su ebria sonrisa se transformó en una mueca menos amable ¿Tú? Son trozos un poco que del libro de Alan Sacó la pistola que llevaba bajo la chaqueta Un revólver del calibre de mis pitillos Yo me había preparado En cuanto asomó el arma me abalancé sobre él Se la arrebaté y la arrojé detrás de un contenedor A Balas no le hizo gracia Y me soltó un puñetazo en el abdomen Mis pulmotes se vaciaron de aire como un alma abandonando un cuerpo Mientras recuperaba el aliento Oí el chapoteo de unas botas Balas huía corriendo Debía ir tras él No podía perderlo No cuando lo tenía tan cerca Tenía una información que yo necesitaba La dirección de la última parada de ese tren llamado Venganza Así que inhalé todo el aire que pude Y salí tras él A través del retorcido laberinto de callejones Dos ratas Pero solo un queso Saqué el revólver No había marcha atrás No me lo pongas difícil yo Le di alcance mientras se descolgaba tras la valla metálica Sonrió con sus dientes grises como lápida Creyó que lograría escapar Pensó que estaría a salvo Mi cuerpo chocó contra la valla como un pájaro contra una ventana Me aferré al fino metal Trepé por ella Y me rasgué las mangas del abrigo de cuero con las puntas dentadas del alambre Que se me clavaron en la piel Agradecía que el dolor No sé Uy, si sigue más Me dejé caer al callejón Y corrí como una pantera En cada esquina que giraba Esperaba la tapa de un cubo de basura golpeándome en la cara No sucedió Puede que a balas no le hubiera gustado Lo que vio en mis ojos cuando trepé a que ella vaya Apuesto a que ahora no sonreía Entonces le di alcance Una rata acorralada Que intentaba sin suerte arrancar una puerta de sus gosnes Le apunté con la pistola Sabes lo que quiero, Joe Balas soltó el pomo de la puerta Alzó las manos todo lo que pudo Y suplicó a un poder superior Que no se deshiciese de él Vamos, tío Así no recuperarás a tu mujer No se pierde nada intentándolo Habla Sí, sí, claro Balas intentó alcanzarse el tobillo Salió un destello de mi mano Y cayó a la cuneta agarrándose el vientre Me acerqué Impertérrito En pie junto a él Vi como su sangre putrefacta Se mezclaba con los ríos de la lluvia Tú hablas y yo llamo a una ambulancia El dolor casi le impedía articular palabra Estás loco, tío Loco Le aproximé el arma a la altura de los ojos Prueba otra vez Vale, vale Buscas al gran hombre, ¿no? Sé dónde puedes encontrarlo La sangre me retumbaba en los oídos como un tambor de guerra Tantas muertes y noches en vela El alcohol Los incontables cigarrillos que fumé mientras los fantasmas me rodeaban Y me acechaban Todo me condujo a ese momento Los tambores sonaban con más fuerza Balas recuperó el aliento e intentó contener el dolor Luego cantó todo lo que sabía Mi más ferviente admiradora Si no sobrevivo, quiero que sepas que... No, no soy capaz de decirlo Mi vena artística es tan sensible que me paraliza Salí del callejón y le dije a un camarero en la calle que había disparado un tipo Lo que hiciera con esa información me traía sin cuidado Tenía lo que necesitaba Ahora sí Vale, lo que no sé es... No me acuerdo de qué manera se podían ver Esto tiene que ser... Objetivo secundario o algo así Pero no sé si... Hay algún sitio... ...de la moto llevaban a la cabaña Sí ¿Estaría adentro mi escritor? ¡Hola! ¿Va a venir alguien a rescatar a este pobre escritor? ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Soy un vulgar escritor y necesito ayuda ¡Está adentro! Vale, no sé si en algún sitio estará marcado... ...esas misiones secundarias Tenemos la moto Que no sé si... No quiero malgastar Pero si hubiera balas infinitas intentaba destruirlas Pero como no quiero malgastar balas No puedo Que me dan un montón de cartuchos ¡334 cartuchos! Cerrado Está abierta y esa también Más balas que no puedo llevarme O más cartuchos Mejor dicho ¡Estoy aquí! ¡He venido a salvarte! ¡Oh, fortuna! Por fin podremos estar juntos Pasar las tardes Leyendo poesía contracultural Bebiendo cócteles caros Y tomando el té con la realeza ¡Un momento! Mi escritor solo bebe café Solo con dos azucarillos ¿Colecciono todas las tazas? Vale, se acabaron los trucos Te espero en el piso de arriba Registra la cabaña Seguro que hace todo esto Porque está hasta arriba de esteroides La vida es como una autopista Los músculos no lloran Sudan Tampoco puedo llevarme balas A mí correr entre lobos Me parece una afición peligrosa Conviértete en el alfa Todo lo que necesitas saber Para liderar tu manada de lobos Como un retrico alfa TJ Wolfie A ver, yo no tengo No, no tiene ninguna ¿Dónde estás? En ningún momento Ahí Cuando dije sin trucos Te mentí Estás empezando a tocarme las narices Señorito ¿Y mi escritor? Solo me estoy divirtiendo un poco Charlemos un rato en la playa Está en la parte de atrás Primero secuestra a mi escritor Y luego lo insulta Diciendo que bebe té Se ha pasado de la raya Iré a esa playa Y le echaré a ese idiota El rapapolvo de su vida Creo que no tengo linterna Hermanos Hermanos La luna brillará Cuando el sol huya La noche llegará Cuando el día concluya Se encontrará Al fin el mar Con el océano Torturas para el hermano Sí, vale Ahora voy Torturas para el hermano Mequetrefe Uno Batería de coche Gran potencial Dos Arrancar uñas Demasiado follón Tres La campana ¿De dónde saco una campana? Cuatro Cuchara roma Bonito y sencillo Cinco Desmontar máquinas de escribir Daño psicológico Sobresaliente Seis Gasolina con fuego El fuego podría incendiar La cabaña ¿Me estaré complicando La vida demasiado? ¿Por qué su hermano Gemelo le odia tanto? Quizá por el éxito Que tiene Alan Seguramente Y por eso Todo el mundo le insulta A ver Se supone que tengo que ir Enfréntate al malote En la playa Dice No esta playa Esta playa O sea Esa de ahí No Por aquí Tengo que bajar a la playa Para rescatar A mi escritor Hola Aquí estoy Con mi moto Disfrutando del paisaje Dime dónde está ¿Dónde está mi escritor? ¿Qué ves en ese pusilánime? Es aburrido Se viste como un empollón Cierra esa bocaza Es un intelectual Distinguido Que comparte sus sentimientos Estás coartando Mi libertad de expresión Y no pienso decirte Dónde está ¿Por qué haces esto? O dímelo O ya verás Vamos a intentar ¿Por qué haces esto? Me interesa saberlo Pero qué mal te ha hecho Ya te lo he dicho En el astillero Me sentí eclipsado Por su éxito Él se llevaba Todos los elogios Y yo no podía competir Ah Claro Ya lo recuerdo Todo el temita De la autoestima Bueno Es algo más complicado Ahora sí Dímelo O ya verás Pues me vas a decir Dónde está O si no O si no ¿Qué, nena? Te voy a poner firme Vale Eres maleducado No tienes modales Tu pose de Todo me resbalas O igual Es interesante En un principio Pero luego Ahuyenta a todo el mundo Cuando resulta obvio Que eres incapaz Emocionalmente De quitarte la coraza Para mostrar Que eres un ser humano Vulnerable Como todos Y esa forma de vestir Se ve forzada Para... No, basta No me gusta Que me psicoanalicen Atiende Jamás he secuestrado A tu escritor Solo quería distraerte Mientras mi ejército De haters Asaltaba su mansión Ahora El amor De tu vida Está Acabado No Ya empezamos A ver Y ha engañado Pese a mi famosa E infaliz perspicacia Aprovechen Estáis perdiendo Las formas Por completo Ay Perdonad No me da tiempo A recargar No os interpongáis En mi camino Aprovechen Tendría que correr Hacia la mansión De mi escritor Lo más rápido Que pudiera Vamos Hacen críticas Negativas Tamares No Eh Si te acabo de dar En plena cara No Le acabo de dar Y aún así No se ha movido Me ha golpeado Vale Ya sé que tengo que Pese a mi famosa E infallible perspicacia No me tengo que fiar De la escopeta Un imitador De sin sentir Me he apasionado Esquilacas Así que no os pongáis Chulitos Tendríais que correr Hacia la mansión De mi escritor Lo más rápido Que pudiera No sé cómo Consiguió Chavales calentitos Solo un ler Para comprar Y si estáis Petiendo las formas Por completo Vale Tengo espacio No Sí, sí Tengo un espacio libre No Sí, tengo un espacio libre Ah, no Ya no tengo el espacio Tenía Ah, porque había más de uno aquí Veo Lo único que se me ocurre Ya está lleno No, no No tengo espacio libre Las historias truculentas Puntuemos Aprovechen Solo un nego Me gusta No os interpongáis En mi camino ¡Ajáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ¡Suscríbete al canal! 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 Encajábamos como una cadena de bicicleta y... esa cosa redonda con pinchos donde se coloca. Nuestra conexión estaba forjada por el amor y el destino. Había nacido para ser mío por... y para siempre, no había tiempo que perder. Solo yo podía salvar al escritor y con él a la mismísima esencia de la literatura de esos malvados haters. El destino de la expresión artística dependía de mí. Jamás había tenido semejante responsabilidad. La mujer está fatal de la cabeza, ¿eh? No sé si es un sueño o es que se lo está contando a alguien y se lo está inventando todo. Vale, sigue el rastro del malote. Habla con el malote. ¿Está otra vez aquí? Sí, ahí está. Si tengo que detenerte yo mismo, lo haré. A diferencia de él, a mí no me importa ensuciarme las manos. Derrota al malote. ¡Va a su la banda! ¡Veis, saldami fuerte! ¡Veis, saldami fuerte! ¡Veis, saldami fuerte! ¡Veis el poder del amor, espirito! ¡Viero a dañarte, mi dolore! ¡Saltos, pericado! ¡No los puedo esquivar! ¡Ni los sueñes! ¡No puede tener el físico, la fama y la zika! ¡Vaya! ¡Tengo que recargar! ¡Me he ido por ella sin el cuerpo, la muerte! ¡Obra expresión, bravón! ¡No puede tener el físico, la fama y la zika! ¡Esto a la noche, el cabrón! ¡A tiene la noche, mi dolor! ¡Al fin, tal! ¡No puede tener el into de mí! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No soy el tipo antiguo! ¡Lo soy! ¡Hombre Lobo! Esta mujer se lo inventa todo. ¿Por qué no se puede ser un hombre o no puedo? ¡Oh, cuántos hay! ¡Ah, era la moto! Dale, no está muerto, ¿no? Habla con el malote, no está muerto. ¿Qué tiene esta bala infinita o algo así? Bueno, tengo un hueco libre ahí. No te voy a matar. Voy a matarte. Eres el hermano de mi amado escritor. Lo amas de verdad, ¿eh? Imagino que nunca tuve nada que hacer. Le tenía envidia por su talento, su dinero, su pelo a terciopelado. Pero sobre todo porque tenía la suerte de que alguien tan maravillosa como tú lo amara. ¡Oh, dulce hambre lobo! Tú también podrías tener todo eso. Solo tienes que dejar de intentar ser él y empezar a buscarte a ti mismo. Me has hecho comprender que no odiaba a mi hermano, sino a mí mismo. Pero, ¿qué he hecho? Estos haters lo van a destrozar y es todo culpa mía. Por favor, ve a salvarlo. No, eso pretendo. Vale, sube a la planta superior de la mansión. ¡Aprovechen! ¡Alguien pide un ajuste de cuentas a gritos! ¡Ahusa mucho! ¡Te lo has metado por él! No sé por dónde van a venir. ¡Tamares calentitos! ¡Más balas, ya! ¡Para los silenciados! ¡Suscríbete! Vale, este es un bestia. ¡Cuidado con este! ¡Sálvele! ¡Más metábales! ¡Estáis perdiendo la salida! ¡Polines! ¡Otro! ¡No se le hagan sonido! ¡No se le hagan sonido! ¡No se le hagan sonido! ¿Estáis aquí? Por sus contribuciones al arte y la creatividad en todo el mundo, se reconoce a la persona galardonada como paladín de la literatura. Encarna todas las cualidades espirituales y físicas valoradas en alguien que persigue el arte de la escritura. Presenta la Sociedad de Bellas Artes. Que te mejores pronto, queridísimo hermano. He llegado a mis oídos que tu viaje por Europa se ha torcido de mala manera. Ahora, enterarme de que me habías contraído, de que habías contraído un serio caso de licantropía mientras recorrían los países nórdicos en moto, ha sido un golpe durísimo. Vale, esto es una carta de Alan a su hermano. Sé que hace años que no hablamos, pero quiero que sepas que te tengo presente en mis pensamientos, mi querido hermano monocigótico. Ponte en contacto conmigo cuando regreses a Estados Unidos. Hasta entonces, espero que cuando recibas esta tarjeta, tu recuperación ya vaya viento en popa. Con cariño, tu hermano. Posdata. Debido a tu estilo de vida itinerante, no sé a dónde enviar esta tarjeta. He escrito este mensaje como símbolo de mi amor fraternal y lo dejaré sobre mi manto con la esperanza de que algún día lo leas. Claro, es que tiene sentido. Si él está viajando por Europa, no sabe dónde está. Así que le ha escrito una tarjeta a su hermano y la ha dejado ahí. A ver, ¿qué más? Me lleno de munición, ¿eh? A ser que al final del juego empiecen a salir haters de esto por todas partes, no hace falta tanta munición. ¡Sus libros son paraidiosos! ¡Todos sus personajes hablan raro! Vale, ahí hay uno. ¡Jabía! ¡Ah, no se levanta! ¡No os interpongáis en mi camino! Se vuelve a levantar. ¡No os interpongáis en mi camino! Pero no había nadie. Como hay tanta munición, ya paso de guardarla. Me da a mí que el juego está hecho para eso. Está hecho para que dispares así, a lo loco. Pero... A ver, esto qué es. Rutina para cabello y barba. Dos por semana. Primero, lávate bien con agua fría. Segundo, sécate con suavidad con una toalla de alta densidad. Tercero, cepíllate tres veces con un cepillo de púa flexible. Comprado en el mercado local. Cuarto, aplica champú al pelo en seco. Cinco, aclara con agua fría. Sexto, sécate con suavidad con una toalla de alta densidad. Séptimo, acondiciona con frecuencia. Normas generales. Nunca lleve sombrero. Una vez al mes, frota tres huevos batidos comprados en el mercado local, en el pelo húmedo... El cuero cabellido y la barba. Evita el cloro, el calor y los barberos inexpertos. Ideas para nuevo libro. Armas homicidas ingeniosas. Grapadora, enano de jardín. Pez espada, filosofía... Filosofía como arma. Complicar el delito. Sumergirse en las tinieblas de la humanidad. Una religión asesina. La motivación del héroe. No puedo hacer... No cabe todo el texto. A lo mejor en inglés sí que cabía. Y por eso no le pusieron un scroll, pero en español no cabe. La motivación del héroe. Un detective privado rival. Su mujer resucita para que la vuelvan a asesinar. Excesivo, se queda corto. Personaje, camarera inteligente, sofisticada y no sé qué más pone. Está todo ya, ¿no? Sí. Y allí estaba. Tras tanto pelear, por fin estábamos solos. Juntos. Nuestro amor estaba escrito en las estrellas. Y así bailamos como dos planetas en órbita que al final colisionarían en un deslumbrante espectáculo de llamas y rocas y otras cosas planetarias. Me dijo Cursilerías que llevaba toda la vida deseando ir. Me vi a mí misma reflejada en sus ojos. Siempre me mantendría a su lado para inspirarlo y protegerlo. Me necesitaba ahora y para siempre. Para eso soy su mayor y más ferviente admiradora. Me ha gustado. Y el objeto de su adoración se une en contra un mundo que intenta separarlos. Pensaba que conectaría en esta historia con la principal, pero no. 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 Gracias.